Gracias a el Centro de Emprendedores de Loite por darme la oportunidad de compartir con vosotros aquello en lo que os pueda ayudar. Como ha dicho, me dedico al marketing digital casi desde que existe, desde hace unos 20 años, desde que existe Internet en España, desde que existen las páginas web y demás. Y lo que vamos a hablar es de marketing digital y redes sociales. Esto realmente, para que os hagáis una idea, daría para hacer hasta dos másters de contenidos. Pero bueno, vamos a intentar explicarlo para que lo entendáis y que os sea útil. Ni qué deciros que espero que cualquier cuestión que surja, me interrumpís, levantéis la mano, lo que queráis, y la preguntáis. De hecho, somos poquitos, estamos en familia casi. Entonces, va a ser bastante útil y provechoso. La primera pregunta la voy a hacer yo, para romper ese hielo. ¿Cuántos de vosotros tenéis una página web o un blog en las empresas que trabajáis o en vuestras propias empresas? Es una maravilla porque todos, además, todos sois chicas, menos este señor. Menos este señor. Eso está muy bien. Todos tenéis páginas web. Lo pregunto para saber un poco con quién voy a trabajar esta mañana. Bueno, ¿cuántos de vosotros tenéis en la empresa una página de fans en Facebook? Casi todos, ya unos poquitos menos. ¿Y cuántos de vosotros habéis hecho alguna estrategia de marketing digital en redes sociales, de estos que pone patrocinar o alguna cuestión de estas? Ya bastantes menos. Por eso estáis aquí, quizá. Bien, pues, vamos a salir de este desierto, en el que normalmente tenemos la sensación de que estamos haciendo promoción o estamos haciendo publicidad y realmente tenemos la sensación de que nadie nos está escuchando. ¿No os pasa eso a veces que hacéis y dices, bueno, he hecho una promoción, la he lanzado y realmente no sé, no percibo si eso está funcionando o no está funcionando. Además, todo esto que os voy a explicar voy a intentar enlazarlo con el sector sociosanitario. Pues el sector sociosanitario realmente es un sector que abarca infinidad de disciplinas. Pero vamos a intentar crear un nexo común con toda la ponencia. Mirad, vamos a pasar. Mirad, vamos a centrarnos y vamos a ser muy concretos para que la ponencia sea muy provechosa. Vamos a centrarnos justo en el sector sociosanitario, pero en el área metropolitana de Alicante. Podríamos hacer esto con cualquier otra ciudad o con cualquier otra área, pero lo vamos a hacer con el área metropolitana de Alicante. Y para ello, además, nos vamos a servir de algunas herramientas que pone Google a nuestra disposición. Si algo tiene el marketing digital, a diferencia del marketing convencional, es que prácticamente lo podemos medir absolutamente todo. Lo podemos saber prácticamente todo de aquellas personas a las que hemos impactado con una promoción, una oferta, un descuento o una estrategia de marketing global. ¿Y por qué podemos saberlo todo? Pues muy sencillo, porque Google, desde el año 2004, nos graba todo lo que hacemos en su buscador. Absolutamente todo. Hasta por dónde movemos el ratón en la pantalla. Dentro de poco, cuando las cámaras estén activas por defecto en los ordenadores, incluso sabrán hasta dónde dirigimos la vista. Ya lo hacen en experimentos y demás. No es complicado de hacer los mapas de calor de las pantallas, pero bueno, lo saben todo. Google, esencialmente, desde el año 2004, cuando realizamos una búsqueda en su buscador, graba algunos parámetros como son la fecha, la hora, qué palabra o por qué estamos buscando y dónde nos encontramos. De esta manera, podemos saber en Alicante, dentro del área metropolitana, qué es lo que se cuece y qué es lo que se cuece en torno a nuestro sector. Yo, para salir de este desierto, lo primero que he hecho ha sido intentar saber, conocer más de la realidad actual del sector sociosanitario. Y he hecho un pequeño estudio de investigación para saber en dónde nos movemos. Fijaos, estos son diferentes términos de búsqueda dentro de varios aspectos del sector sociosanitario y el numerito que figura aquí al lado es el número de búsquedas promedio mes que se está realizando dentro del área metropolitana de Alicante. Centro dermatológico de Alicante, 260 búsquedas promedio. Ópticas de Alicante, 110. Fisioterapeuta, 110. Dentistas de Alicante, la gente se ve que le pega mucho a los dentistas en internet. 390 búsquedas. Residencias tercera edad, Alicante. 210 usuarios buscan de promedio cada mes, entre los últimos 12 meses, 210 veces al mes, buscan por ese término. Hice un pequeño estudio y dije, bueno, vamos a ver qué nivel de demanda, porque al final esto lo podemos traducir perfectamente en demanda. ¿Cuántos usuarios en internet nos están demandando, nos están buscando? Hice un pequeño estudio de cuántas búsquedas promedio mes podría aglutinar el sector sociosanitario sólo en el área metropolitana de Alicante. Que si nos vamos al extrarradio, el campello, mucha miel y todo esto, serán muchas más. Yo calculo que habrán unas 4.000. 4.000 búsquedas orientadas exclusivamente al sector sociosanitario en Alicante. Esto es lo primero que hacemos cuando queremos vender un producto en internet o queremos promocionar algo, saber si realmente el producto tiene búsquedas o tiene demanda en internet, porque si no estaremos montando una estrategia totalmente errónea. Por mirar, 4.000. Y digo, voy a ir un poquito más allá. ¿Cuánta gente busca una farmacia online en el área metropolitana de Alicante? Promedio mes. 390 búsquedas promedio mes. Personas que buscan una farmacia online en Alicante. Y digo, voy a ir un poquito más allá, voy a ver qué interés tiene esta gente. Fijaos, farmacia online en Alicante, gente que busca una farmacia online que además esté en Alicante o esté ubicada en Alicante, 40 búsquedas. ¿Qué os parece esto? Yo creo que es un sinónimo de una cualificación de los usuarios en cuanto a la relación sector sociosanitario-internet, bastante alta. Esto quiere decir que el canal, el canal internet, es un canal que funciona para el sector sociosanitario. Evidentemente, a lo mejor no será lo mismo la demanda que hay de dentistas en Alicante que comedores sociales en Alicante. Aunque los tiempos que corren, ya lo veríamos. Fijaos, el 65,20% de los internautas españoles, nada menos que 18 millones, han realizado búsquedas sobre temas de salud en 2013. Es una barbaridad este promedio. En 2013, buscar información sobre temas de salud fue el principal uso de internet entre el sexo femenino. Ahora me explico el público que tengo delante. Ahora me lo voy explicando todo. ¿Os interesáis más las mujeres por los temas de salud en internet que los hombres? El 77% de los internautas se informa en internet sobre su dolencia. ¿Quién de aquí no le ha dolido algo? O un amigo, un familiar, ya ha buscado en internet información sobre esto. Es algo muy común. Y el 12,8% de los internautas buscan referencias médicas en redes sociales. Bueno, este porcentaje ya es algo bajo, pero vemos que las redes sociales no actúan como un buscador para buscar soluciones médicas, que el papel lo está desempeñando exclusivamente prácticamente Google. Voy a hablar siempre de Google por una razón. Porque Google se lleva el 95% de las búsquedas que se efectúan en España. Quiere decir que Google ahora mismo es, en nuestro país, la puerta de acceso a internet. Por eso lo nombraré muchísimo. Esto, este dato, el 77% de los internautas se informa en internet sobre una dolencia, es algo absolutamente alucinante. Tan alucinante que Google ya está poniendo en marcha, en Estados Unidos, el mecanismo que cuando tú buscas sobre una dolencia en el buscador, inmediatamente y en la parte de la derecha, te sale, ¿quiere usted la opinión de un especialista? Y te ofrece el poder consultar online y en tiempo real con un especialista. Evidentemente, el especialista no te va a hacer un diagnóstico online, todo llegará. Pero, a lo mejor en Estados Unidos, que es un lugar donde la sanidad es cara, pues quizá, por un dólar o dos dólares, te saca del agobio porque te duele algo y te crees que tienes cáncer. Y te dice, no, mire, no, eso no es cáncer, eso es un esguince, simplemente. Pero Google ya está pensando en ese nicho que ve negocio y le está dando un valor bastante importante a las búsquedas, el 77% de búsquedas sobre salud. Y si Google le da valor, yo le prestaría bastante atención porque se equivoca un poco. ¿Quién no tiene WhatsApp? El otro día hice una ponencia que había gente que no tenía WhatsApp y me preocupé bastante. ¿Quién no tiene WhatsApp? Había gente que no tenía WhatsApp. Después, me hicieron una serie de preguntas y ves que no están en el planeta Tierra, porque hacían preguntas raras. La tecnología nos encanta, por eso WhatsApp funciona, por eso Facebook funciona, por eso funciona Google, por eso hemos adoptado, hay gente que reacena, no, es que yo no quiero dar mis datos. Oiga, pero si, pero si a usted le encanta Google, habrá que hacer un intercambio de datos, esto no es la cruz roja, esto es, son servicios y empresas que cotizan en bolsa. La tecnología nos gusta muchísimo, pero cuidado, me vais a oír hablar de cinco aspectos donde todo el mundo falla y digo todo el mundo porque en alguna vez y yo me sigo equivocando, casi siempre fallamos. El canal en el que hablas es de una importancia capital. Os voy a poner un ejemplo, se me ponen los pelos de punta con aquellas empresas que se dedican a enviar emails a sus clientes de forma masiva o de forma arbitraria y no se han preocupado de saber si ese cliente quiere que le mandes un email, si está cómodo recibiendo tus emails, aburridos, insulsos todas las semanas, repetitivos, eso falla, lo miréis por donde lo miréis. Imaginéis que yo soy pues un acérrimo del WhatsApp y estoy súper cómodo con el WhatsApp porque me gusta ese canal, pues a mí me gustaría que mis proveedores, mis clientes y tal se relacionasen conmigo por ese canal. Cuantos más canales seáis capaces de atender mayor será el grado de satisfacción de vuestros clientes. Tenerlo claro. No, es que yo hablo solo por Facebook. Bueno, pues si hables solo por Facebook pues estarás alejándote de aquellos que no están cómodos o que ni siquiera tienen Facebook. Hay que descubrir los canales en los que las personas nos sentimos cómodos y veréis en vuestros amigos que a lo mejor tenéis un grupo de WhatsApp y habláis ahí y otros tienen un grupo de Facebook y otros tienen pues el correo electrónico y otros tienen otros mecanismos y os sentís cómodos. Oye, ¿y por qué no nos pasamos todo a Facebook? No, no, porque estamos aquí y veréis que con grupos de amigos y os pongo el ejemplo de los amigos porque es un segmento muy vuestro con unos grupos o con unos amigos habláis por un canal y por otros os dirigís en otro canal. Hay gente que lo que prefiere es que le llames por teléfono o hay gente que le mandas un WhatsApp y te devuelven una llamada de teléfono porque prefieren ese canal. No esperéis en esta ponencia recetas mágicas secretas panaceas porque no existen. Cuando veáis pack de posicionamiento por 90 euros al mes no os lo creáis. Es falso. cuando veáis impulsa tu empresa por 50 euros al mes no os lo creáis porque no existe la receta que encaja bien para todo el mundo. No es así. Esto no funciona así. Cuando hago una ponencia mucha gente me pregunta oye y para mi empresa tu empresa habrá que analizarla porque cada empresa es de su padre y de su madre. Cada sector es distinto y además siendo las mismas empresas vendiendo el mismo producto resulta que cada empresa está en un punto diferente. No es lo mismo una empresa que lleva 20 años funcionando que una empresa que están haciendo. Las estrategias y las recetas a aplicar son distintas. No esperéis que yo os dé la varita mágica y os diga venga pim pam pum con esto y una página en Facebook vais a triunfar como las pipas. No os lo voy a decir. Eso no existe. ¿Qué falla? Hablábamos que al principio os da esa sensación de que muchas veces hacéis una promoción ahora viene en Navidad y todo el mundo al empresario el empresario oye la palabra descuento ¿no? Y se le pone aquí el signo del dólar bum pam se vuelven locos descuento. Vamos Navidad es el peor momento para hacer descuentos porque la gente gastamos por inercia tampoco es una cuestión de subir los precios pero es el peor momento es el momento de poner bonito el producto y de vestirlo de Navidad de Papá Noel pero no hacer descuentos ¿qué nos falla en todas las en todas las estrategias o acciones aunque sea una una promoción únicamente ¿qué es lo que no funciona? Fallan casi siempre estas cinco cosas cuatro o cinco dependiendo del entorno en el que nos movamos esto es un checklist esto nosotros cuando hacemos una estrategia o una promoción o una campaña chequeamos estos puntos siempre falla el canal si yo a una persona que habla inglés le estoy hablando en chino no funciona falla el mensaje si tú quieres pelotas amarillas y yo me empeño en venderte las rojas porque a mí lo que me interesa es venderte las rojas estamos fallando intenta vender pelotas amarillas cómpralas a buen precio y satisfaz a tu cliente falla el ritmo de la comunicación esto es esto es esto está en todas partes queremos lanzar una promoción y que venga una horda de clientes al día siguiente y nos compre esto no funciona ni en el corte inglés no funciona la comunicación a nivel de ventas tiene un ritmo y tiene unos pasos ¿cuántas son las empresas que dicen que hacemos para el aniversario? que cumplimos 20 años lo menos que vamos a organizar algo para el aniversario y organizan pues no sé una fiesta un aperitivo para los amigos y lo dejan todo un poco más barato y hasta el año siguiente que vuelve a ser el aniversario no hacen nada o vamos a hacer algo que viene navidad hemos pensado que podíamos hacer algo para navidad hemos pensado hacer algo para la campaña de verano y de una campaña a otra campaña y de una acción a otra acción a los clientes que los tenemos metidos en un cajón o los soltamos solo para el día de la promoción el ritmo de la comunicación es muy importante si no hemos llevado unos pasos previos a la venta no esperéis que vuestras promociones o campañas tengan un impacto falla la tecnología luego todo esto lo voy a explicar detenidamente con ejemplos falla la tecnología en cuántas páginas entráis y la cosa no chuta cuántas veces decís en casa del herrero cuchillo de palo muchas veces ponemos medios pero los ponemos cutres y nos pensamos que esto ya tú tienes página web sí ahí está cuántos de vosotros pensáis que las páginas web que en vuestras empresas tenéis todos os proveen de ventas levantad la mano cuántas os hacen vender uno falla muchas veces la tecnología y falla el modelo de negocio el otro día viene un señor y dice esta noche vamos lo he soñado quiero vender mármol por internet mármol por internet habrán otras formas mejores de vender el mármol digo yo o más eficaces quiero vender naranjas por internet pues mire lo veo complicado me voy de su empresa ahí hay uno que está vendiendo naranjas no perdone ahí hay uno que tiene una página web que intenta vender naranjas otra cosa es que las venda porque yo no sé si viviendo en la coruña compraría 20 kilos de naranjas que me cuestan tres veces más los portes que los 20 kilos en el mercado el modelo de negocio no funciona vamos a ver todos estos fallos aplicados al sector sociosanitario o la mayoría de ellos que me los he ido encontrando pues a nada que he navegado un poquito falla el canal llama un señor a la empresa y dice oiga que tenemos un pack para navidad chulísimo le llamo de tal diario digital además y le vendemos un banner le vendemos la moto le vendemos el tal y le vendemos y usted va a aparecer aquí aquí y allá y este canal estas cuestiones que nos está vendiendo este señor es el canal de nuestros clientes si yo me pongo un anuncio o un artículo en una publicación sanitaria que hay muchas es el canal de nuestros clientes eso lo leen mis clientes o lo van a leer otros médicos yo voy a una consulta de un especialista y encuentro en la mesa allí donde esperas revistas paramédicos vamos las abro y supongo que serán paramédicos porque nada más que hablan de cosas de médicos que yo no entiendo y de vez en cuando ponen ahí un anunciete y tal pero el contenido es totalmente erróneo lo que os he dicho antes vale pues vamos a hacer una campaña en Facebook bueno y nuestros usuarios o nuestros clientes potenciales están en Facebook podemos alcanzarlos porque a lo mejor nos gastamos un dineral en planificación en distribución del contenido y demás y resulta que no es el canal más adecuado se ha anticipado antes el tema del email tres cuartos de lo mismo ¿cuántas veces pincho un banner en el móvil en una app o lo que sea y me conecta con una página web que por ejemplo es imposible leerla en un móvil falla también el canal en cuanto a los dispositivos si yo estoy en un móvil o te contacto desde un móvil yo seguramente lo que no quiero es leerme un ladrillo de 400 líneas a lo mejor yo solo busco tu teléfono para llamarte para pedirte cita o algo de esto pero resulta que para encontrar tu teléfono me tengo que dejar las pestañas ahí buscando pim pam pum porque te he accedido desde un móvil falla el canal falla el mensaje entro en páginas de dentistas por ejemplo y os pondré más ejemplos y me encuentro cómo ponen los implantes y tal pero con todo lujo de detalles si yo me tengo que poner un implante y me encuentro una foto así os prometo que no me lo pongo antes pierdo los dientes porque me da pavor este es un caso pero también tenemos los casos de los oftalmólogos oftalmología para niños y te ves al al niño sentadico ahí con un aparato así de grande para graduarle la vista parece Robocop el niño y la madre comenta con sus amistades angélico le van a tener que poner gafas le van a poner gafas para que vea mejor el chiquillo pero claro la madre que es el público objetivo no es el niño el niño no va a contratar la madre ya se ve a su hijo con un super aparato super moderno o con un láser que le hace así en todo el ojo claro el otro día utilicé yo una imagen en el que precisamente para vender oftalmología había una familia super grande todos que se estaban meando de la risa y el niño en el centro y era el único que llevaba gafas super contentos toda la familia apoyando al niño que llevaba gafas me daban ganas de ponerme a mí las gafas y de tener además esa familia que apoya tanto al pequeño de la casa fijaos el mensaje lo que cambia no sé si os habéis percatado del logotipo de esta clínica dental San Marcelino ¿vale? pero es que esto está en internet así de veces ¿eh? lo encontramos por todas partes marcas que ya dices bueno no sé yo el doctor este ¿eh? que es lo que me va a arreglar pero la verdad es que normalmente pues el señor pues un domingo lluvioso pues dijo bueno va a hacerme el logotipo de la empresa se sentó y cogió el código de circulación de tráfico los muñequitos y dijo venga pues si aquí tenemos a un señor andando pues lo voy a poner patas para arriba y me monto el logotipo ¿no? y se hace tarjetas y se hace la página web y se hace la papelería y se hace vallas y pone el logotipo a tamaño de 7 metros y todo el mundo feliz ¿eh? pues de esto hay mucho también falla el mensaje esto es complejo la diapositiva esta pero es es muy importante falla el ritmo de la comunicación es lo que os he comentado anteriormente veréis que en Facebook se da mucho el que muchas empresas os pidan un me gusta las empresas pedigüeñas de de seguidores de amigos de todo esto esto es como si vas por la calle y alguien te dice oiga ¿quieres ser mi amigo? dices ¿y usted quién es? yo usted no lo conozco de nada oiga usted por lo menos dígame su nombre o para qué quiere que seamos amigos bueno pues esto es lo que hace el 90% de la gente en las redes sociales las empresas pedir me gustas pedigüeños de amigos ¿creéis que tiene mucho sentido esto? ¿o que vale para algo? ya tengo 1747 fans pues mirad no vale para nada no vale luego lo veremos no vale absolutamente para nada los fans como si les pegáis fuego bueno no pegarles fuego porque habrán amigos ahí pero normalmente tiene muy poca funcionalidad el aglutinar grandes cantidades de fans si se han pedido o se han recopilado de esta manera es importante que inicialmente montéis una estrategia de reconocimiento de marca que es lo mismo que decir hola me llamo Juanfran y me dedico a tal cosa esto es importante el cliente potencial necesita tiempo es como un puente que atraviesa hasta que conseguimos venderle algo y esto ocurre en un punto de venta muchas veces la gente va al punto de venta dices hola ¿en qué le puedo ayudar? no estaba viendo ah vale pues estoy por aquí eso ocurre ¿no? os están dejando espacio estáis atravesando el puente o ¿me podría decir el precio de esto? 74 euros ah vale ya pasaré primera toma de contacto en ese momento que salís por la puerta estáis atrasando atravesando el puente pero si llegáis aquí y veis a alguien oiga pase compre eso no funciona os sentís intimidados eso no funciona bueno habrá a quien le funcione pero yo no conozco a casi nadie en este tipo de cuestiones la publicidad es un camino durante el cual debemos suscitar el interés del cliente es una oportunidad es la única oportunidad como metamos la pata en esa oportunidad que nos brinda el usuario o el cliente pues difícilmente después lo vamos a subsanar nos tocará pedir perdón esto ahora se lleva mucho pero primero habremos metido la pata ya hasta el fondo y después sabéis que ya poco remedio tiene la has liado has perdido la confianza en la empresa en el producto y después reconstruir esa confianza nos va a costar tiempo sobre todo y mucho dinero además esto lo habéis comprendido falla el ritmo de la comunicación tenéis alguna pregunta hasta aquí de todo lo que os he dicho fantástico lo tenéis todo clarísimo este detalle es importante aquí es la empresa el único que habla aquí ya tenemos la oportunidad de establecer conversaciones más cercanas con nuestro cliente potencial fijaos que todavía no he hablado ni de marketing digital ni de redes sociales si no ponemos los pilares de una conversación comercial bien puestos ya podéis hacer la campaña de Red Bull cogéis a un tío lo subís a la estratosfera y lo tiráis abajo si no ponemos esos pilares la cosa no funcionará lo que os decía anteriormente el otro día digo hombre voy a pedir cita online página no encontrada cita online para el médico para ir para la calle Gerona página no encontrada el servicio está ahora indisponible no estoy disponible no me encuentro error 404 que es el error que normalmente sale cuando ese contenido no existe esto falla muchísimo falla la tecnología ah pues no me había dado cuenta si tenéis páginas web en la empresa os recomiendo que las naveguéis vosotros constantemente de arriba para abajo de abajo para arriba ver si falla alguna parte en esa navegación ver si la podéis mejorar el otro día llega una persona y a la empresa y dice me han dicho que usted es el mejor bueno le han contado una mentira usted vaya creyéndose lo que le cuentan mi comercio electrónico no vende vamos a ver pero lo vamos a ver ahora sí, sí, claro intentamos hacer una compra y no podía comprar no podía pagar digo hombre está claro que no venda si no puedo pagar ah pues pues no oiga usted se ha comprado a sí mismo alguna vez no yo no me he comprado nunca es que es una tontería y digo no no es una tontería es para probar estas cosas usted no vende porque la gente no le puede pagar pues me he gastado ya más de 4.000 euros en marketing digital y tal y más cual y nadie le ha dicho que no se puede pagar ni con tarjeta de crédito ni nada por el estilo entonces ¿cómo va a vender? después accedes a las métricas porque como os he dicho todo se mide y te das cuenta de que evidentemente los usuarios se están quedando ahí en esa parte del carrito o en esa parte del proceso de compra cuando te intentan pagar no pueden esta es la última yo le llamo mundo caníbal esto lo habréis visto anunciar en las últimas semanas en internet venden productos de farmacia falla el modelo de negocio os lo comentaba antes con las naranjas bueno pues una serie de empresarios de determinado sector se han unido y han dicho vamos a montar un comercio electrónico que va a ser la bomba vamos a poner todos los productos de farmacia ahí y tal y más cual a disposición de la gente vamos a ser los únicos que vendamos productos de parafarmacia en internet ¿alguien no sabe a qué me refiero? Promofarma Promofarma mundo caníbal no sé si evolucionarán pero dije necesito Farmatom para cargarme de energía estos días que van a ser bastante intensos y me voy a Promofarma busco el Farmatom y el sistema me ofrece comprarlo en un montón de farmacias me da esa opción y me encuentro con que si me lo compro en Madrid me cuesta 14 euros y si me lo compro en Barcelona me cuesta 2380 mundo caníbal y habían 10 o 12 farmacias devorándose las unas a las otras subastando Farmatom Complex bueno bueno es que esto lo vamos a mejorar porque cuando tú buscas el sistema te geoposicionará te geolocalizará y te va a dar opción a que compres en las farmacias más cercanas y si vivo en Barcelona que bueno lo mismo dará se van a canibalizar entre ellas las de Barcelona esto se llama un modelo de negocio tipo Marketplace imaginad conocéis el centro comercial Plaza Mar por ejemplo imaginad que entráis a Plaza Mar y todos los comercios son farmacias eso es coherente una cosa es que tú entres en Amazon y tienes ahí infinidad de productos variados ¿no? y hay dos o tres proveedores que te lo ofrecen paralelamente en su sistema de afiliación pero ¿y si yo soy la farmacia Fuente Carantona y quiero hacer una promoción especial de Farmatón Complex para la campaña de Navidad para estar fuertes para todo lo que nos espera ¿cómo puedo yo promover este producto yo aquí? pues no puedo estoy vinculado a un Marketplace donde subastamos los medicamentos al mejor postor yo sinceramente entro en un sistema de estos y veo que de un sitio a otro me van a cobrar el doble y no le compro a ninguno porque digo este de 14 euros no sé si será Farmatón Complex Chino ¿eh? o este de 23 con 80 me está timando el tío me quedo con esa duda me genera una desconfianza tremenda ¿no lo veis así? bueno pues este es el invento que funciona ahora mismo últimamente me encontré con esta campaña que me gusta mucho os he contado todo aquello que no me gusta o cosas que fallan y veis como poco a poco estamos ya buceando en el marketing digital en los soportes digitales ¿eh? pues me encontré con esta campaña que me gusta mucho Dentrix una cadena nueva que se dedican pues odontología y demás y me pasé un buen rato observando su página web la cual me encanta pero me encanta porque han sabido detectar tres cosas precio ¿cómo te pago? ¿cómo te puedo contactar? no se puede ser más directos eso sí tienes que estar bien seguro de que lo que ofreces es competitivo no podemos poner 222 ahí súper grande y ser el más caro del mundo pero fijaos teléfono aquí financiación fijaos que aquí tienen los porcentajes y tal de descuento y tal financiación la gente no tiene dinero la gente busca precio lo han detectado es así bueno pero es que yo soy mejor que los de Dentris o es que estos ponen dientes de plástico vale pero yo de momento lo que busco es precio después ya hablaré yo o iré yo allí y veré si son de plástico o son de oro o de qué son 222 euros y además se ha montado una película muy chula que este slideshow que hay aquí se personaliza porque es una web a nivel nacional se personaliza y dependiendo desde dónde accedes te dice pues a ver que no lo veo tarifa dental Dentrix en Alicante si entras o emulas entrar desde Barcelona te ofrece información sobre Barcelona a mí por ejemplo pues esta es una página que me gusta bastante su campaña la han llevado a más ámbitos está en televisión también y su campaña también seguramente habréis recibido si vivís por el centro de Alicante buzoneo que están haciendo buzoneo a Mansalva no hay ningún soporte malo o que no se deba apreciar el tema del buzoneo pues está bien tiene muy poco impacto cuesta mucho dinero de producir imprimir esos flyers y después distribuirlos de una forma eficaz por eso la gente ahora y las empresas se lanzan al mundo online que es un poco más efectivo segmentamos bastante mejor y es más barato de producir pero yo por ejemplo en los flyers de Dentrix veo que no han sabido conectar ese soporte convencional con el soporte digital y por qué debían de haberlo conectado por muy sencillo para poder medir el impacto todos los canales que utilicemos de forma convencional radio televisión flyers prensa se puede medir perfectamente el impacto que tienen antes no pero ahora sí que se puede medir tan sencillo como poner una URL informa temas en www.dentrix.entuciudad.com sabríamos perfectamente qué tráfico nos está derivando el dentrix.entuciudad.com hacia la web matriz y tendríamos una percepción un feedback de esa parte de la estrategia todo lo que os he enseñado hasta el momento no son los objetivos son herramientas hay gente que tiene como objetivo la página web no, eso no es el objetivo la página no, no la página web no es el objetivo el objetivo es vender y el que diga otra cosa vamos es el sino de cualquier empresa vender y además fidelizar que nos vuelvan a comprar es exactamente lo mismo y este norte no se debe perder jamás está claro que en ese camino habrán una serie de herramientas de acciones o de estrategias pero el objetivo es vender si hacemos una página web la tenemos que hacer para vender no, es que yo quiero contar que nos hemos ido a hacer a costa de marfil hemos estado allí haciendo no sé qué ¿a quién le interesa? bueno estás ofreciendo una percepción una estrategia corporativa pero al final lo haces para vender me encuentro con empresas que dicen vamos a comprar 2.000 pinos se los vamos a dar a 2.000 niños para que los planten en el campo y eso nos va a servir como un reclamo publicitario una acción publicitaria responsabilidad social corporativa ¿vale? oiga no me hable de responsabilidad social corporativa cuando resulta que tiene su página web hecha un asquito que he intentado llamarle siete veces y el teléfono que pone la página web no funciona y que no me contestan los emails hasta pasados 15 días hay muchas estrategias todas son buenas pero cada estrategia o cada herramienta tiene su momento un emprendedor que empieza un negocio nuevo abre un negocio y dice me voy a hacer la página web la fanpage el pinterest un canal en youtube uno en twitter un tal y un más cual y tal porque me lo venden todo en un pack muy bien ¿y con eso qué vas a hacer? ¿es el momento de todo eso? ¿tú necesitas una página de fans? no lo sé pero como todo el mundo lo tiene ¿me puedes poner en la página web esos iconos de facebook y todo esto? ¿para qué? que todo el mundo lo tiene vale pues el que pinche y si es que pinche alguien el que pinche ahí pues se va a encontrar probablemente pues que tienes cinco fans tu padre tu madre tu hermano y tu hermana y ya está no sé qué es peor no perder de vista nunca el objetivo de venta y el de fidelización cuesta muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo crear un cliente pues ese cliente no es que no hay que perderlo es que hay que intentar venderle nuevamente porque va a ser infinitamente más fácil y barato que venderle a un cliente que ya tenemos hay gente que quema clientes ala venga ya más clientes más clientes no ves por ninguna parte ninguna estrategia de fidelización está claro que si no tenemos clientes no es el momento de fidelizar pero es algo a tener en cuenta vender o promocionar por internet ¿qué vender? ¿dónde vender? ¿cómo vender? ¿qué vender? tenemos que estudiar si hay demanda de lo que queremos vender yo quiero vender peces con patas pero la gente los necesita la gente los busca hay herramientas para averiguar perfectamente si existe una demanda real en un determinado territorio de un producto o de un servicio e incluso podemos ver esa tendencia ah pues sí veo que sí que hay demanda pero tenemos que ver la tendencia de esa demanda en el tiempo porque si resulta que nos subimos a un carro de productos y su tendencia disminuye esto para los que tenéis negocios ya puestos en marcha veréis que llegan muchos promotores y muchos comerciales y os ofrecen ahí todo el catálogo de productos y decir bueno le decís al comercial ¿cuál es el que más se vende? dicen hombre todos este se vende muy bien pero este también pues es muy sencillo coger 20-30 marcas 40 las que queráis y comprobar qué marca es la líder a nivel de demanda no lo que te dicen las marcas o lo que te dicen las estadísticas sino lo que demandan los usuarios y coger y decir bueno si resulta que la Ray-Ban es lo que más están pidiendo los usuarios pues voy a vender la Ray-Ban porque es la marca más popular es lo que más busca la gente para esto hay herramientas Google AdWords planificador de palabras clave Google Trends y hacer una buena lectura de todo esto hay gente que me veo que hace lecturas e incluye por ejemplo toda América Latina y ahí van a otro ritmo que por cierto un ritmo más alto que aquí en España entonces tenemos que hacer esas exclusiones esos filtros para leer los datos de una forma buena Google Trends Google Trends es un analizador de tendencias de búsqueda T-R-E-N-D-S punto com Google Trends lo pones y verás ahí puedes ver las tendencias que describe un término en el tiempo de forma que me dicen es que lo del café está muy de moda ahora en España el consumo de café ha crecido y tal y más cual vamos a ver qué tipo de café si es café en grano café molido café en cápsulas y podemos orientar perfectamente nuestro producto nuestras marcas hacia la inercia de la demanda ¿dónde vender? localizar los territorios quizá lo mejor en España pues el tema de consumo pues puede estar bastante uniforme más al norte se venderán más abrigos más al sur menos pero es importante saber lo que os he hecho al principio detectar esa demanda por sectores y localizarla en algunos territorios con herramientas adecuadas desde luego se puede saber todo esto no empeñarnos en vender en un determinado territorio vamos a vender en Barcelona a lo mejor allí no se vende se vende más en Madrid mirad nosotros tenemos un producto en la empresa que no lo vendemos en España hemos vendido muy poco en España lo vendemos en Sudamérica ¿por qué? porque les gusta más a los sudamericanos como no lo tengo que llevar yo personalmente el producto que lo lleva una empresa de logística me da lo mismo venderlo aquí ¿sabéis cuántas unidades de este producto hemos vendido en Alicante? en la provincia de Alicante cero y no vamos a hacer ningún esfuerzo por venderlo aquí y hay mercado ¿por qué? pues porque es más sencillo y es más sensible este producto en otros territorios hay gente que dice bueno yo voy a vender mi producto a aquellos que vendan por ejemplo online o voy a ofrecer mi producto los que venden servicios es más complicado porque son servicios que se hacen localmente pero voy a vender mi producto solo en Alicante ¿por qué? vende donde te compren ¿y si te compran desde un pueblecito de Logroño? mirad tenemos un cliente que tiene una parafarmacia bueno pues hemos visto que un volumen altísimo de sus ventas se concentra en un pequeño pueblo de León con muy pocos habitantes bueno pues como tiene pocos habitantes se han recomendado unos a otros ¿no? y como la farmacia más cercana resulta que está y el supermercado más cercano resulta que está a 120 kilómetros pues se lo compran todo a estos y este les manda regalitos muestras y tal y tiene a todos los del pueblecito pues encantadísimos se ha convertido en su farmacia y en 24 horas les planta una crema un producto he dicho farmacia para farmacia farmacia todavía no se puede vender en España todavía les planta el producto en 24 horas de todo lo que cremas un poco que no puedes acceder a ellas en un centro como Mercadona al supermercado y demás ¿cómo vender? seleccionar las herramientas y los canales lo vuelvo a reiterar nuevamente hay que estar bien seguro de qué herramientas vamos a utilizar para la venta o para la promoción y los canales en los que vamos a comunicar no es lo mismo hacer un sorteo en Facebook que hacer un sorteo en Google que hacer un concurso que hacer cualquier otra estrategia cada canal cada producto tiene lo suyo y después también hay que llevar un poquito de ojo con los usuarios no hace mucho hice una promoción y mi cliente me dijo para participar tienen que venir aquí dar dos vueltas sobre sí mismo hacer el pino puente y gritar me gusta tu empresa no abusar de los usuarios no lo va a hacer nadie los usuarios somos perezosos nos lo tienen que dar todo muy mascadito queremos mucho por poco esfuerzo y tiene que ser así si lo que queremos es llamar su atención es internet nuestro canal que aquí estamos hablando mucho de internet pero a lo mejor le ocurre o nos ocurre como al señor de las naranjas es internet nuestro canal nos hemos empeñado en vender por internet porque todo el mundo dice que se puede y que se debe vender por internet y que internet es algo maravilloso para vender nuestros productos pues a lo mejor no a lo mejor no es el canal adecuado sector sociosanitario recuerdo un señor que me encarga una campaña para vender audífonos por internet audífonos por internet y además con tiendas físicas yo no me lo creí desde el principio no porque las personas de mayor edad que son unas máquinas manejando internet porque tienen todo el día por delante y practican muchísimo pero no consiste en venderles a las personas mayores sino a lo mejor a los que toman las decisiones a sus hijos gente de 45 se hace 50 55 años no vendimos audífonos sin embargo este señor se ha hecho una campaña en autobuses y le va de maravilla no me lo hubiese imaginado me dijo probamos con los autobuses y le dije prueba porque por probar esto ya sabemos que no lo tenemos que hacer así yo no tengo la receta mágica ni la bola yo tengo experiencia pero sinceramente no estoy todo el día vendiendo audífonos vimos que había demanda pero había demanda pero la venta no se completaba por internet la gente de internet no iba al punto de venta ponemos los autobuses en marcha y aquí empieza a funcionar ¿por qué? pues no lo sé a lo mejor el que no oye le gusta se fija en los autobuses habría que hacer un estudio de ese tipo pero funcionó muy bien y está funcionando todavía ¿cómo vender? cuando digo vender me refiero también a ofrecer una promoción o un producto o incluso un servicio soy fisioterapeuta soy otra cosa todo está a un clic incluso el aburrimiento si en los primeros 5 milisegundos después de que una persona entra a una página web no hemos captado su atención no lo hemos cautivado hasta luego hasta luego después le podemos hacer otras estrategias para que vuelvan a buscarnos pero tenemos muy poco tiempo un clic nosotros grabamos lo que hace la gente con los ratones y no los podéis imaginar estamos locos porque vamos con el scroll a una velocidad y el ratón que es imposible no leemos no leemos directamente lo que hacemos es recibimos impactos pero no nos leemos de hecho dudo del que se lea lo que pone en una home así un paracito pequeño es imposible Google sí que se lo lee pero nosotros no nosotros no ¿qué nos leemos? 222 euros 60 meses de financiación bien eso es lo que leemos pero no buceamos mucho más no podemos permitirnos el lujo de que un usuario se nos escape eso se mide y coincide con una métrica que se denomina tasa de rebote no es que el cliente se haya rebotado que se haya enfadado con nosotros o el usuario mejor dicho sino que llega a la página y rebota se va los tiempos suelen ser muy bajitos eso es un síntoma de que lo que le estamos ofreciendo al usuario no le gusta no encaja lo podemos medir todo podemos medir si lo que estamos ofreciendo es del agrado del usuario por eso es importante diseñar el destino del click ¿a dónde nos llevamos al usuario? después de una estrategia de marketing digital una campaña de banners de un resultado de búsqueda ¿qué nos interesa más? ¿hacer una página web? ¿hacer una landing page? ¿o algo que está muy de moda? un blog un blog donde podamos expresarnos libremente al universo donde podamos decir quiénes somos a dónde vamos de dónde venimos con esto hay mucha confusión con el tema de los blogs el señor Mike Katz que es el jefe de spam de Google un americano no hace mucho dijo que para que las páginas web se posicionen iba a premiar a aquellos que nutriesen sus páginas web de contenido y entonces este planeta se vuelven todos escritores empiezan a hacer blogs y a contar sus cosas personalmente su vida y miserias a nivel de empresa pues que se han ido de paella cosas así o incluso contenido además con enjundia bien redactado y tal la gente comprendió muy mal al señor Matt Katz en ese momento Matt Katz dijo que iba a premiar y valorar aquel contenido interesante no el mogollón de contenido no iba a premiar a los usuarios que todas las semanas escribiesen algo en sus páginas web eso no vale para nada os puedo poner 100 ejemplos no vale absolutamente para nada y como Google y el señor Matt Katz saben si ese contenido es interesante alguien me lo podría decir cómo se meten en vuestras cabezas para averiguar que os ha gustado os he dicho que en marketing digital se puede medir todo pues muy sencillo ¿cuántas palabras hay aquí? 500 palabras ¿cuánto tiempo está el usuario para leerse las 500 palabras? 5 minutos una de dos o el usuario es chino y está intentando traducir o el contenido es la bomba porque se lo está leyendo una no dos veces ya saben que el contenido de esa página web es un contenido interesante el tiempo que un usuario está en una página es un factor clave para determinar que ese contenido interesa pero ojo el de esa página no el de toda la web podéis tener 20 artículos o 20 páginas de contenido que son basurilla y tenéis un artículo que es absolutamente excepcional porque ese día vamos se iluminó la cabeza de una forma excepcional y los usuarios pues claro y Google además os posiciona porque dice bueno este contenido aquí con este tráfico y con este tiempo de permanencia aquí y tal para arriba en el buscador si eso lo hacemos con todo el contenido que publicamos en nuestras páginas web pues fantástico vamos a tener muchísima visibilidad cuando hagáis por ejemplo en este caso una página web es importante que observéis dos cuestiones la arquitectura y la usabilidad la arquitectura ¿qué es? ¿cómo está construida esa página web? lo que ve Google Google tiene ojos y además comprende perfectamente lo que le estáis diciendo hacer la prueba y poner en Google ¿quién pintó la maja desnuda? y veréis como Google os dice Francisco de Goya 1800 tal tal más cual no os dice que es una maja ni que es un desnudo os dice Francisco de Goya ¿por qué? pues porque comprende perfectamente la semántica de cada lenguaje y cada vez más con lo cual si vosotros hacéis una redacción o un contenido basurilla tened por seguro que Google sabe que es basurilla no os digo si lo habéis copiado y pegado de otro sitio porque entonces dirá encima de basurilla listo ¿no? y entonces os penalizará y os mandará al infierno arquitectura y usabilidad es sinónimo de conversión conversión es objetivo de ventas si en un soporte digital conseguís estas dos cosas la arquitectura y la usabilidad en su justa medida os prometo y os garantizo que la conversión y las ventas llegan estrategias ¿cómo vamos de hora? pues vamos bien dos y diez muy bien perfecto vamos perfecto arquitectura y usabilidad ¿hasta aquí alguna alguna pregunta? no me digáis que no tenéis ninguna pregunta no sé si alegrarme o irme a ver ¿venta de sanidad qué es? pues puede ser interesante desde luego demanda ya has visto antes que hay y bastante hay bastante sí que hay que generar esa confianza lo primero que la primera percepción que vosotros tenéis cuando llegáis a una página web es ¿qué os transmite? si está todo bien ordenadito todo bien puesto colores agradables letras limpias titulares claros eso os da confianza y entonces continuáis recabando más información pero si aquello es está todo escogorciado se desmonta el logotipo C o cada cosa por su lado pues directamente decir voy a ver el siguiente resultado y saco mis conclusiones a mí me parece bien lo que también te digo es que es un servicio complicado de cerrar esa venta online ¿no? porque estamos hablando de que ahí las personas no estamos hablando de de tratamientos de queratina ni ni mechas brasileñas estamos hablando que es lo que vende grupón y todo esto o blanqueamiento dental estamos hablando de unos servicios unos productos donde hay una implicación profesional entonces hay que ver su tráfico determinar el perfil de clientes que están accediendo hay mucha gente que dice oiga yo quiero mire tengo un portal donde vendemos productos de sanidad y vendemos tal usted quiere estar aquí y ofrecer y tal y más cual bueno esto tiene tráfico eso se puede medir el tío te dice mire no no claro tenemos 45 mil visitas diarias te lo han dicho eso se puede auditar externamente si las tienen o no las tienen hay herramientas para hacer esa auditoría como google analytics pero sin tener acceso a google analytics son herramientas que se denominan herramientas black hat herramientas de sombrero negro estrategias ¿no? que se utilizan para ver la evolución de un web sin tener acceso a sus métricas ¿alguna pregunta más? ahora vamos ya a entrar en las estrategias mirar desde mi punto de vista en el 90% de los casos las estrategias la web una web bien hecha es el pilar fundamental ¿para qué sirve una página web? pues lo primero para captar clientes para captar clientes y ficharlos bueno ¿cómo vamos a fichar al cliente? hombre si ponéis un formulario de contacto que capture sus datos muchas veces muchas veces muchas veces utilizamos mecanismos como calculadores tarificadores o cosas así extrañas o incluso juegos para captar a esos datos el usuario que nos nos contacta en un correo electrónico y ha hecho el trabajazo de rellenar ese correo electrónico aunque solo le pidamos dos datos su nombre y el email pues ya podemos considerarlo como un usuario con un nivel de cualificación alto un usuario muy interesado por nuestro producto o nuestro servicio captación de clientes reafirmación de marca muchas veces hacemos estrategias de marketing convencional vamos a alguien una tarjeta le mandáis un presupuesto y quien no hemos entrado en internet y vamos a decir vamos a ver quién son estos vamos a ver lo que tienen en internet y ponéis tres W y tal y más cual parece que tienen buena pinta eso es una confirmación de marca reafirmamos aquello que nos han contado en el presupuesto o que nos han contado en una presentación si tú haces una presentación espectacular de un servicio a un conjunto de gente o a un cliente y después resulta que acuden a internet y ven que tu imagen en internet pues no es la adecuada probablemente pues la decisión no sea favorable a vosotros y además el generar tráfico en la página web nos va a proveer de algo muy interesante habréis oído hablar de las famosas cookies las cookies que son ¿alguien sabe lo que es? ¿nadie sabe lo que es? Mirad la cookie es un pequeño código que dejamos caer en el navegador de internet y ese código lo que nos va a informar es de un montón de cosas hay diferentes tipos de cookies nos va a informar de ese usuario cuántas veces vuelve a nuestra página web qué páginas visita por dónde se mueve etcétera etcétera lo vamos a rastrear sólo para las acciones que realiza en nuestra página web hay otro tipo de cookies que se llaman las cookies de remarketing ¿a quién de vosotros le ha perseguido un banner por internet? ¿de un hotel? ¿un viaje? ¿esa isla en el Pacífico? el meliano sé qué y tal y más cual bueno pues eso es remarketing cuando accedisteis a un portal o algo o a la página web del hotel o al portal de viajes el portal de viajes os dejó una cookie que os identifica y entonces cuando navegáis por internet en aquellas páginas web donde Google puede lanzaros publicidad son partners suyos de publicidad pues le están lanzando la información esto es una estrategia que después si tenemos un poquito más de tiempo vamos a ver súper interesante cuesta muchísimo trabajo llevar a los usuarios a la página web como para después cuando se vayan dejarlos escapar vivos hay que hacerles remarketing remarketing en Facebook remarketing en su experiencia de navegación web si tenemos el email mejor si tenemos el número de móvil mejor todavía no podemos dejar escapar a un usuario que se interesó por nuestros productos porque ya nos ha dicho que es un usuario que está interesado en nuestros productos nos falta un poquito más madurar y que nos compren fidelización esto conecta perfectamente con las estrategias de fidelización el otro día un cliente me decía ahora por navidad voy a mandarles un descuento regalo a todos aquellos clientes que me han hecho más de 5 compras este año digo pues no te equivocas mándaselo a todos aquellos que te han hecho una sola compra y a los otros dale el mismo pero no les hagas descuento si te están comprando dale el mismo regalasles cosas buen servicio tú cada vez que vas a la panadería ¿qué pasa? ¿que te hacen un descuento o qué? ¿a que eso no ocurre? en la panadería en el corte inglés y a donde vayas y como canal de comunicación si imaginad que se nos ocurre una promoción y mandamos un SMS a nuestros clientes y les decimos vamos a mandárselo a las 8 de la tarde y el mensaje que ponga 50% de descuento en todo solo hoy visita nuestra página web hacemos una URL corta para enrutarlos aquí y marcarlos con una cookie el usuario a las 8 de la tarde solo hoy ya no llega a comprarte o no le va a venir bien pero le estás diciendo estate atento que estas promociones las mando justitas justitas le obligas a estar alerta le obligas a estar alerta de todos es sabido que los conceptos de escasez y premura pues son argumentos valores parámetros para conseguir incentivar esa venta sobre todo impulsiva esa venta rápida esa que no te deja tiempo para pensar lo que no compro y ya veré lo que hago si lo tiro lo regalo y en internet además ese impulso es muchísimo más acentuado en internet compras rápido pagas ya y esperas que te llegue al día siguiente todo rápido la compra es muy impulsiva la toma de decisiones es muy impulsiva voy a hablar ahora de las estrategias más comunes profundizando seguramente en tres la número uno SEO posicionamiento search engine optimized posicionamiento en buscadores de esto hay mucho mucha leyenda urbana mucha receta mucho truco del almendruco mirad Google es un robot no es un señor con bigote es un robot un robot que decide qué páginas son las más interesantes en base a un montón de parámetros y las más interesantes la que él piensa la que este robot dice que es más interesante esas están las primeras SEM me he parado aquí porque después lo vamos a ver en profundidad SEM search engine marketing marketing en motores de búsqueda los banners que visualizáis cuando navegáis por internet los banners que visualizáis cuando navegáis en YouTube los impactos publicitarios que veis cuando utilizáis las app todo esto se paga se paga diferentes plataformas y lo que hacen pues es captar la atención dentro del SEM tenemos dos plataformas muy conocidas AdWords su versión también display me refiero a los banners y AdMob que se refiere a la publicidad orientada a terminales móviles y a smartphones algunas tablets y demás tenemos más formas de publicidad que veremos en un montón de sitios integradas en portales diarios digitales etcétera publicidad nativa la publicidad nativa es esta que está completamente integrada dentro del marco de pantalla aquella publicidad que no percibimos como un impacto publicitario además es una publicidad muy contextual si estamos hablando de la fórmula 1 en un artículo pues resulta que tenemos chaquetas deportivas anunciándose dentro del propio artículo Facebook a mí me encanta Facebook YouTube Twitter Pinterest y me dejo en letra pequeña porque considero o mejor dicho no lo considero para nada una prioridad el social media o el community management el email marketing funciona bastante bien si tenemos una base de datos de usuarios marketing de contenidos marketing de fichados mobile marketing y SMS ¿qué diferencia hay entre Facebook SEM y social media y community management? una diferencia abismal el social media y el community management consiste en reclutar una comunidad de individuos interesados por nuestra marca por nuestros productos o por nuestros servicios y mantenerlos reunidos contentos agradecidos a base de publicarles contenidos de su interés contenido de su interés no es ya es viernes mirad que bebé la risa de este bebé mirad de estos gatitos eso no es contenido de interés ¿qué contenido de interés puede ser para una farmacia? tenemos una farmacia una página una fanpage de una farmacia ¿qué contenido de interés puede ser una farmacia? pues bastante sencillo volvemos un poco al principio ¿la gente por qué se preocupa? por dolencias enfermedades etcétera etcétera si yo tengo una clínica de fisioterapia pues a lo mejor me interesa publicar contenidos acerca de aquellas dolencias o patologías que más afectan a los deportistas por ejemplo y reuniré una comunidad de deportistas que potencialmente pueden ser clientes míos porque van a requerir tarde o temprano a un fisioterapeuta porque hacen mucho los animales se pasan mucho y se estropearán y vendrán a mí ya me conocen ya me tienen en sus cabezas vuelvo a Facebook ¿qué es? Facebook Facebook tiene una excelente plataforma de publicidad online para impactar dentro de su red social y ahora además ha creado una nueva que es absolutamente asombrosa se llama Atlas todavía no está funcionando en España está en Estados Unidos de acceso únicamente a grandes marcas pero es alucinante cómo va a funcionar la publicidad a partir de ya estoy deseando que llegue el día 1 de enero ahora os lo cuento es una pasada SEO posicionamiento en buscadores es absolutamente imprescindible hablábamos que la puerta a internet en este momento es Google en España entonces si no estamos visibles si no estamos posicionados por aquellas palabras oiga mire que estoy bien posicionado por Juanete en Alicante ¿quién busca Juanete en Alicante? lo que busca mucho es un podólogo en Alicante pero no esto ah vale ya decía yo que no tenía visitas sin embargo estoy el primero bueno pues ya lo sabe usted no le busca ni el tato es imprescindible y es imprescindible imprescindible estar en primera página según dicen la segunda página de Google es el mejor lugar para esconder un cadáver porque no entra nadie hay que estar en la primera página ese es el reto cierto es que hay sectores tremendamente competidos si queremos posicionarnos por hoteles en Alicante hoteles en la Costa Blanca pues lo vamos a tener complicado porque ahí hay muchos recursos y gente trabajando para estar en primeras posiciones pero bueno todos intentarlo analizar qué nivel de competencia tenemos y abordarlo para todos absolutamente todos los términos que os he indicado al principio es absolutamente viable nos podemos posicionar por dentistas en Alicante o dentistas Alicante o fisioterapeutas o residencias de la tercera todo esto es viable no hay una competencia demasiado agresiva en este aspecto se trata de estrategias a medio y largo plazo y no no son de total garantía ¿qué quiere decir esto? pues que el dueño de Google es Google a veces nos dicen quiero que me garantice que yo voy a estar entre los tres primeros pues no eso no se lo voy a garantizar porque como le caiga mal al robot y además este robot cambia de forma de pensar de vez en cuando ¿sabe? entonces cambia la forma de procesar este ranking del índice de resultados entonces difícilmente vamos a poderlo ceder son estrategias a medio y largo plazo las páginas web se lanzan y hasta lo mejor 45 o 60 días incluso más no vemos resultados no podemos pretender hacer una promoción orientada al posicionamiento natural o posicionamiento orgánico porque si la promoción es ya no vamos a tener resultados ya me gusta mucho porque los usuarios se autosegmentan cuando un señor busca psicólogo Alicante que no sabéis cómo ha crecido las búsquedas de psicólogos y psiquiatras en Alicante y a nivel general vamos tengo algún cliente de este tipo y no es que estén haciendo el agosto pero pero muy bien no estamos bien pues los usuarios se autosegmentan como os decía y el que busca un psicólogo en Alicante se describe perfectamente es un tío que busca un psicólogo ni busca un dentista ni busca un piano busca un psicólogo el usuario con su búsqueda se autosegmenta y si ahí aparecemos nosotros y le ofrecemos una solución a su necesidad pues vamos a triunfar seguro mirar este dato el 32% de los clics que se producen tras un resultado de búsqueda se los lleva el que está el primer posicionado es durillo porque el otro setenta y tantos por ciento pues para el resto pero si hay publicidad de Google estos que salen ahí arriba anunciándose entonces solo nos llevamos estando los primeros el 18% el otro 18% se lo llevan los anunciantes de Google ¿y es interesante? sí es interesante ya me conformaba yo con el 18% de muchas muchas búsquedas al final las estrategias pueden consistir en posicionarte en cuarta quinta posición pero no por un término de alta competitividad sino por muchos términos de baja competencia donde va a ser más fácil y seguro que pescamos más tráfico incluso que si nos quedamos el primero o el segundo arriesgando solo a posicionarnos por un solo término ¿habéis comprendido esto? SEM CPC CPM CPC quiere decir coste por clic CPM coste por millar hay una modalidad también que se llama CPA coste por acción y estamos hablando de lo más común más conocido Google AdWords pero también tenemos YouTube Bing etcétera estrategias accesorias para cubrir una demanda puntual la mayoría de los productos o servicios son incapaces de soportar que el tráfico o la base de su negocio en internet o de la captación de demanda en internet se base en estrategias SEM estrategias tipo Google AdWords esto es muy sencillo si vendéis un servicio que cobráis 100 euros y resulta que para conseguir esa venta de 100 euros os estáis gastando 110 euros en CPC pues ya está estáis perdiendo dinero porque ganáis 10 euros ¿para qué funciona esto? vuestro tráfico orgánico el tráfico que llega de forma natural por resultados de búsqueda debe estar por encima del 50% y por encima encima no podéis basar vuestra estrategia exclusivamente en marketing digital porque ese marketing digital cuesta dinero y cada click que os hacen no es sinónimo de venta tenéis que hacer un mix 50 60 70 tengo comercios electrónicos donde el tráfico orgánico está en el 80 y tantos por ciento pues fantástico todo beneficio todo el bolsillo ¿y dónde nos gastamos ese 15%? en remarketing en impactar únicamente a aquellos usuarios que ya han visitado tras un acceso orgánico como resultado de búsqueda de nuestra página web son estrategias a corto plazo eso sí si yo quiero poner en marcha una campaña para navidad la montamos apretamos el botón le ponemos dinero a la plataforma adelante y mañana empezamos a generar impactos es muy rápido y los resultados si está todo bien montado también suelen ser rápidos y si no tenemos resultados en los primeros 15 días que suenen las alarmas algo está pasando vale más la pena parar y ver qué está sucediendo ¿qué puede estar sucediendo? pues muy sencillo lo que hemos hablado antes que tengamos configurada una campaña de Google AdWords por ejemplo para impactar a terminales ordenadores tablets móviles y demás y que nuestra página no esté adaptada a la visualización con esos terminales estamos lanzando tenemos ahí además si os dais cuenta Google en los móviles os pone a huevo el que este dedo se caiga encima de un banner de forma hay que hacer así clic y Google hace clic clic pero vosotros ventas ni unas por eso hay que configurar muy bien y segmentar muy bien cuando se hace una campaña Google AdWords o de SEM del tipo que sea el target al cual nos vamos a dirigir incluso tenemos datos sociodemográficos podemos orientar una campaña solo a mujeres luego lo veremos con Facebook que esto lo trabaja de una forma excepcional continúo CPC CPM marketing en redes sociales hablábamos de marketing en buscadores marketing en redes sociales mirad os voy a explicar os hablaba de la plataforma que tiene Facebook para hacer anuncios no son estos que pone patrocinar ni esto que pone eso no es eso es un un engaña bobos ¿vale? eso es para gastaros el dinero no lo hagáis nunca no es demasiado efectivo el marketing en redes sociales consiste en trabajar el marketing desde las plataformas que las redes sociales disponen al efecto eso sí el producto que promocionemos en las redes sociales tiene que tener un carácter eminentemente social tener claro una cosa la mayoría de las cosas que compráis o contratáis lo hacéis por recomendación lo hacéis por recomendación y Facebook que es la red social por excelencia mil y pico millones de usuarios es una gran gran plataforma de recomendación cuando vosotros hacéis un me gusta ¿qué estáis haciendo? aceptar recomendar ¿por qué? porque esa acción resulta que se va a replicar en los muros de todos vuestros amigos y amigos de los amigos no os digo si compartís un contenido de la misma forma si hacéis un comentario lo que estáis haciendo pulanito ha comentado ha dicho que tal lo que estáis haciendo es comentar y recomendar esto es un buen sistema entonces para aquellos productos que tengan ese componente de recomendación por ejemplo ¿podríamos recomendar en Facebook los servicios de un urologo? por ejemplo me ha venido a la cabeza ¿podríamos recomendar los servicios de un cirujano estético? perfectamente y funciona y funciona de coña ¿por qué? pues porque es un tema más de iba a decir de marujas de mujeres es un tema de mujeres y os gusta mucho compartir y además tenéis mucha afinidad en el sector salud y demás de compartir con vuestras amistades o las recomendaciones o lo que se dice de una y de otra es complicado ahora te doy la clave ¿vale? de eso sí que te voy a decir por qué no comparten ¿vale? y qué es lo que deberías hacer para que te compartiesen el contenido es una estrategia además a corto plazo lo mismo pagas y la máquina del marketing enseguida se pone a funcionar y empezamos a impactar y tal y más cual cierto es que si el producto o el banner o el mensaje que estamos distribuyendo no vale pues bueno no esperemos respuesta por ejemplo zapatillas deportivas 99 euros ¿qué esperamos que el usuario haga cuando ve eso? que aplauda como mucho que haga un me gusta si es afín a la marca pero ¿qué más esperamos que haga? si no le ponemos a ese anuncio no le insertamos lo que se denomina un call action una llamada a la acción para que el usuario haga algo le invitemos a que haga algo un clic número uno no podremos medir absolutamente qué estamos haciendo sabremos a cuántos usuarios habremos alcanzado cuántos usuarios han visto ese anuncio pero no vamos a saber ni poder medir qué nivel de interés tienen sobre nuestro producto a lo mejor cambiamos la zapatilla ponemos unas rosas y la cosa marcha a mí me ha pasado cambio el color de un botón y empieza a funcionar por eso hay que probarlo hay que invitar a la gente a hacer clic ponerle una manita ponerle algo entra haz algo algo más que únicamente mirar cuando abrimos un periódico ¿qué hacemos? mirar no se puede hacer clic ¿qué diferencia hay entre una publicidad y la otra? pues que la publicidad digital el marketing digital permite una interactividad una interacción y esa nos va a servir para aprender del comportamiento de los usuarios segmentación sociodemográfica y conductiva esto es lo que me encanta Google os segmenta por aquellas palabras que buscáis en su buscador lo que os he dicho psicólogos Alicante y aparecen ahí unos cuantos profesionales podemos hacer una campaña y que nuestros anuncios pues solo aparezcan pues para determinados segmentos de edad o que aparezcan solo para el área metropolitana de Alicante pero aquí tenemos un componente en Facebook mucho más importante segmentación sociodemográfica y conductiva mirad a qué me refiero Facebook de la misma forma que hace Google os graba absolutamente todo os pide cuando creáis la cuenta vuestro nombre os va a estar dándoos la paliza que le metáis el móvil cada dos por tres Google también porque lo que lleváis en los móviles es un Android es un Google pero además Facebook atiende a qué conductas desarrolláis qué cosas os interesan más dentro de la red social qué palabras utilizáis os graban si ponéis una pala si ponéis comida os va a coger y calificar como gente interesada en la gastronomía etcétera etcétera luego vamos a profundizar un poquito más en esto y veréis ese componente sociodemográfico no lo tiene Google al final para que os hagáis una idea y esto va a confirmar la desaparición de las cookies estas plataformas os van a identificar por las conductas que realizáis ya no porque llevéis una etiqueta en la camisa sino por las conductas que desarrolláis les importa poco o nada como os llamáis lo que les interesa es vuestro sexo vuestra edad y vuestros gustos y qué vínculos además desarrolláis con el resto de usuarios y al final lo que hacen un perfil sociodemográfico vuestro os hablaba también de la publicidad contextual CPC podemos incluir banners y publicidad en medios digitales diarios online etcétera pero cuidado aquí segmentamos por intereses si nos publicitamos dentro de una revista que hable del bebé y la mamá pues evidentemente nuestro producto tiene que estar acorde al contexto en el que estamos insertando la publicidad y hay que llevar mucho ojo con esto porque los medios digitales con tal de venderos el espacio publicitario pues van lanzando banners de forma indiscriminada semana del crucero hasta el 8 de febrero con rima y todo el que lo hizo vamos se quedó a gustísimo al menos tres muertos al encallar un crucero de lujo con más de 4.000 personas en Italia cuidado esto hay que controlarlo no podemos dejar nuestra publicidad en manos de los medios digitales para esto hay personas que se encargan de esto pero como en todas partes hay personas que se encargan regular o hay personas que directamente no se encargan de meter un banner con esta noticia a lo mejor nosotros le hemos dicho al 20 minutos es decir oye vamos publicidad de cruceros y entonces en su plataforma han cogido y han dicho publicidad de cruceros allá donde tengamos noticias de cruceros o que hablen del mar o de viajes y tal que salga el banner el robot de la plataforma ha cogido y ha dicho toma pum tres muertos salen callar un crucero se acabó la promoción aún faltan cinco cuerpos por identificar esto está que arde esto pues puede reventar perfectamente una campaña una imagen de marca y lo puede reventar absolutamente todo tenemos que ser muy precisos a la hora de anunciarnos y de excluir en dónde o en qué temáticas debemos no aparecer porque nos podemos ver en estas situaciones muchísimas veces y lo peor de todo es que no nos vamos a enterar social media no haré demasiada sangre tiene nuestro producto un perfil social estamos en el canal adecuado nuestro producto encaja en facebook no es que es la moda bueno la moda vale si estás por moda pero estarás por moda no para vender nuestro producto tiene un perfil social necesitamos en este momento una comunidad de usuarios ya tenemos al rebaño ¿qué hacemos con el rebaño? fijaos que le encuentro una utilidad bastante buena en el sector sociosanitario al tema de las redes sociales como un canal de atención al cliente si los usuarios o vuestros clientes les gusta ese canal es algo que se podría probar ahora un canal de atención al cliente cuidado doctor me duele la cabeza ¿qué me tomo? eso no es un canal de atención al cliente habría que diseñar qué funciones son las que tienen ese canal entonces sí estaríamos prestando un muy buen servicio a los usuarios muchas clínicas pues mandan utilizan el sms para comunicar recordar etcétera etcétera y es un buen canal de fidelización el sms a mí me encanta ¿por qué? pues porque el sms te está dando el follón hasta que lo abres y el número de teléfono además es único personal intransferible y cuidad me lo toquen vale ya tenemos el perfil social tenemos el canal tenemos a la comunidad y qué les vamos a contar cada cuánto vamos a hablar cada cuánto es necesario que hablemos esto no siempre es prioritario en una estrategia de marketing digital o marketing en general para una empresa el estar pensando en qué les vamos a contar porque vamos yo al que me mande un gato vamos lo denuncio directamente porque me parece ya hasta abusivo es un abuso de confianza el que mande un gato o que me diga que ya es viernes estoy pensando en el viernes desde el lunes entonces eso es bueno una ruina menos mal que ocurra una cosa que ahora veréis ¿se puede vender en las redes sociales? no no se puede vender en las redes sociales y lo digo con mayúsculas las redes sociales acordaos de este puente es un medio para generar confianza para generar reconocimiento de marca para fidelizar pero hoy por hoy no se puede vender porque la gente no prefiere las redes sociales para comprar y eso que hay mecanismos para vender en las redes sociales oiga es que yo he vendido un piso en las redes sociales ¿qué ha vendido un piso? sí todo puede ser es que yo he alquilado un piso por las redes sociales sí pero no es la tónica general las redes sociales no es un canal de venta nadie va a comprar verdura al bar de la esquina un sábado por la tarde porque Facebook no olvidemos es el bar de la esquina y tú vas a comprar verdura que es necesario porque tienes que hacer la comida pero no es el momento adecuado ni el medio adecuado para hacer la compra esto es lo que libra de la quema a todos aquellos que se dedican a publicar basurilla en las redes sociales llámense gatitos buenos días chistes malos cosas así con el objeto de llamar la atención esto es lo que les salva la mayoría de las personas creen que cuando publican algo en una página de fans los 47.921 fans que tienen reciben esa publicación en sus timeline en sus muros inmediatamente yo os voy a decir que eso no es cierto ni inmediatamente y probablemente jamás solo el 6% y estoy siendo generoso solo el 6% de las publicaciones que genera una página de fans trascienden al muro o timeline de sus usuarios o seguidores y esto porque es así pues muy sencillo porque si Facebook nos tuviese que enseñar todas aquellas publicaciones que emiten las páginas de fans y a las cuales estamos suscritos el timeline sería un no parar sería un scroll constante de forma que Facebook selecciona todos los días unas 300 publicaciones por las cuales nosotros pudiéramos estar interesados esto se llama lo voy a contar en palabras para que lo enteréis el algoritmo de Facebook es una formulita otro robot que decide qué publicaciones son las que más os pueden interesar seguramente os habéis dado cuenta de que Pepito muy amigo mío hace tiempo que no entra en Facebook Pepito hace tiempo que no te veo en Facebook sí que entran lo que pasa es que Facebook cada vez menos te está dando traslado de sus publicaciones ¿por qué? pues porque no le hacen ni caso a Pepito búscalo hazle un me gusta en alguna parte o algo y veréis cómo enseguida empezáis a recibir información de ese nuevo amigo Facebook os busca o os muestra aquella información exclusivamente de entidades sean empresas sean negocios sean marcas o sean usuarios con los cuales tenéis relación y tenéis relación reciente si normalmente hablas con uno o intercambias o incluso chateas Facebook te va pasando información de ese pero si tú resulta que eres seguidor de la página de Zara y esperas que Zara te mande tal verás que de Zara no te llega nada yo os pongo el ejemplo de Coca-Cola con 89 millones de seguidores y Zara con 23 millones de seguidores cuando Zara dice esta boca es mía yo que soy seguidor de Zara a mí no me llega nada de Zara absolutamente nada únicamente en un caso si Zara paga a Facebook para que eso suceda y eso ocurra que es lo que vamos a ver ahora Facebook no es patrimonio de la humanidad es un negocio que cotiza en bolsa y que vive de la publicidad ahora sí que me ha salido la rima vamos a ver como os he dicho tú también puedes ser publicista voy a hablar porque me viene mejor hablar de esto primero Facebook Ads Facebook Ads es como os he dicho la plataforma de publicidad de Facebook a mí me encanta es como tener un rifle de mira telescópica entre las manos porque donde pones la bala pones el producto fijaos hicimos hace mucho una campaña que era para una persona que se dedicaba al maquillaje profesional maquilla pues novias eventos y todo esto y dijimos pues vamos a ver cuál es tu territorio tu ámbito de trabajo área metropolitana de Alicante vale construimos en Facebook Ads el siguiente segmento mujeres de 25 a 45 años cuyo estado cuyo estado sentimental sean solteras comprometidas o en una relación todo esto se lo decís a Facebook cuando creáis la cuenta no me lo estoy inventando yo que los últimos 15 días hayan visitado páginas de bodas y que en el último mes hayan utilizado un app de viajes me juego esta oreja a que esas se casan este año cogemos ese segmento y Facebook nos dice ¿qué hacemos con él? pues les vamos a mandar este tipo de publicidad y hace falta que sean fans nuestros no hace ninguna falta me estoy dirigiendo a toda la masa de usuarios que cumplan esos requisitos y ese segmento aquí os he puesto fíjate dos ejemplos le digo a Facebook quiero mujeres que tengan hijos de hasta dos años dicen bueno eso no puede ser ¿cómo Facebook sabe que tengo un hijo de dos años? pues mira por tu edad porque estás en una relación habrá de la que no pero serán las menos estás en una relación estás casada o tal y más cual vives en Alicante vives en España y tal ¿y qué hace? ¿qué hace la gente cuando tiene un bebé? Pablito ya está entre nosotros y lo publica en Facebook y hay del que coge y pone evento especial o lo marca y le pone todas las flores del mundo y le da tal en ese momento y desde ese momento Facebook sabe que tienes un hijo y seguro que sabe que se llama Pablito te relaciona ves si estás en pareja cuáles son tus relaciones analiza su inmenso grafo socio demográfico y conductivo y te dice pues sí de esas señoras tengo yo en España 2.347.000 ¿qué hacemos con ellas? vale pues le vas a mandar esto pero solo se la vas a mandar a los que no sean fans o estas vale pero que hablen inglés o que hablen sueco y empezamos a segmentar pan 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 al final ¿qué es lo que haces? pues que apuntas e hilas muy fino seguro de responsabilidad civil para arquitectos fijaos diréis este segmento como que no tiene un componente social muy muy ¿eh? ¿quién va a querer compartir esto? seguro de responsabilidad civil para arquitectos fijaos en este caso cogemos una base de datos de arquitectos arquitectos técnicos por ejemplo de la comunidad valenciana los emails los cargamos en la plataforma de Facebook 6.000 emails y Facebook nos dice de estos 6.000 emails 5.947 emails acceden a mi red social con esa cuenta ¿qué hago con ellos? fijaos la barbaridad cogemos una base de datos de 20.000 emails los cargamos en Facebook y Facebook nos dice de 20.000 17.000 os asobrarían las tasas de porcentaje tan altos que tenemos de 17.427 acceden a la red social con este email ¿qué hacemos con ellos? ¿cómo que le vendemos? pues vamos a ver y les vamos a vender a estos que seguro que son arquitectos les vamos a vender un seguro de responsabilidad calcula tu ahorro online los vamos a llevar a un calculador donde les vamos a capturar ese email les vamos a capturar el nombre les vamos a capturar el número de teléfono y les vamos a pedir información les vamos a mandar información o los vamos a llamar por teléfono personalmente y vamos a hacer una estrategia mucho más cerrada hemos depurado a un arquitecto hemos detectado un arquitecto interesado por seguros de responsabilidad civil entre muchos ¿y qué vale esto? estamos obteniendo CPCs costes por clic de hasta de 5 céntimos 1 céntimo 5 céntimos 12 céntimos cuando en vuestro sector hay CPCs que están en el 1,50€ 2€ 3€ en otras plataformas a bajo coste estamos impactando a segmentos de mercado muy 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 concretos cuidado tú también puedes ser publicista digital os repito Google Facebook etcétera son plataformas negocios empresas para ganar dinero y hacen la siguiente reflexión ¿cuántas agencias de marketing digital hay en el mundo? X pero ¿y si todo el mundo tuviese acceso al marketing digital? esto este X se multiplicaría por un montón de millones de personas y os lo pone súper fácil para que accedáis directamente a las plataformas de forma que os ponen estos botoncitos promocionar publicación si le das aquí en este caso Facebook te promete que tu alcance este 6% que estaba coartado inicialmente va a ser mayor y vas a poder llegar con esa publicación a muchísima más gente para ello te pide tu tarjeta Visa el dinerito os regala cupones free trial 50 dólares este es el cupón hay que leerse muy bien las condiciones mucho ojo porque normalmente están condicionadas a que les des tu tarjeta de crédito efectivamente ya que hagas un consumo previo de 25 euros en un determinado plazo de tiempo lo mismo ocurre con Google AdWords Google te manda de repente llega a tu casa un cupón ellos sabrán de dónde sacan los datos te manda y te dice 100 euros toma para que te los gastes en publicidad y tú dices anda 100 euros si a mí el pájaro este me está cobrando una pasta y tal todos los meses bueno estos 100 euros evidentemente son para la creación de cuentas nuevas tarjetas de crédito nuevas llaves de la caja del dinero nuevas más dinero van escarbando en los cajones de todo el mundo y condicionadas a que hagas un gasto un consumo de 25 euros dentro de creo que son 31 días a las siguientes a la creación de la cuenta y sólo valen para cuentas nuevas con todo esto hay que llevar mucho cuidado porque si no se manejan bien estos cupones pues te puedes ver en que te soplen en la tarjeta de crédito 500 euros por las buenas y os aseguro que son difíciles de roer y rescatar ese dinero va a ser prácticamente imposible porque realmente tú ya has consumido y has aceptado 50.000 condiciones de compra y de todo va a ser difícil retrotraer ese importe en vuestras tarjetas de crédito una vez gastado en marketing digital mucho ojo cuando hacéis uso de todo esto mira este ejemplo que he puesto ahí por ejemplo es un ejemplo de la promoción de una publicación orientada a las bodas Facebook tiene además muchos modelos publicitarios muchos formatos de anuncios que cada cual cumple una función otras formas de marketing digital email marketing me gusta mucho un email marketing siempre da buenos resultados si se hace correctamente no se pueden mandar emails desde el Outlook pongo ahí 50 no es que los voy lanzando poco a poco no porque enseguida los sistemas de detección de spam os van a cazar y os van a privar del uso de esa cuenta veréis que empezaréis a tener problemas con el correo los correos no llegan los correos no entran llamáis al que os presta el servicio y entonces al final se ve y sale a la luz que habéis hecho un spam cuando enviamos un email no podemos enviar un email y quedarse uno tan a gusto el email ese tiene que estar siempre monitorizado tenemos que implementar los mecanismos para que el email sea compatible y sepamos cuántas personas nos están abriendo ese email cuando lo están haciendo y qué contenido son los que más nos clican para esto hay que codificar las urls que implementamos en los emails para saber ese tráfico originado por el email que normalmente puede ser detectado en Analytics como una fuente de acceso directo una referencia o acceso directo pues queda registrado si lanzamos 6.000 emails tengo que saber esos 6.000 emails qué impacto han tenido en mi página web si ha funcionado o no hay gente que que todas las semanas manda un newsletter y tal y no yo lo mando oye ¿y cómo te va? bueno bien pero bien ¿por qué? bien porque le doy al botón y sale todo pero ya está no sabes no sabes qué más si interesa si no interesa a lo mejor estás perdiendo un tiempo y un dinero enviando emails y resulta que van al limbo que no valen para nada SMS marketing os he dicho que me gusta muchísimo mandáis un SMS para esto hay que tener los números de teléfono móvil de vuestros clientes el nombre el número de teléfono y el email de uno de vuestros clientes es un gran patrimonio de una empresa y hay que hacer esfuerzos os digo que hay que hacer muchos esfuerzos porque esos emails se recopilen y se verifiquen de que esos emails son buenos y que esos teléfonos son buenos porque son super herramientas no para abrazar a la gente a base de emails o a base de mensajitos todas las semanas porque al final hartas a la gente pero son canales a trabajar marketing de contenidos os he hablado del tema de los blogs os voy a poner un ejemplo no hace mucho un cliente un despacho de abogados me dicen Juan Fran la bomba ha salido una nueva ley sobre los testamentos para extranjeros que esto tenemos que ser los primeros en lanzarlo y digo hombre no sé si encajará y tal que sí que sí porque esto fíjate esto no lo sabe nadie bueno alguien lo sabrá se habrá publicado en alguna parte y demás y al final le digo mira he decidido que no que esto no va a ser bueno que vamos a perder el tiempo entonces ¿qué hacemos? lo que no nos podemos quedar es con brazos cruzados ¿vale? hazme un artículo de qué es lo que cobran los abogados en Alicante ¿cómo que qué es lo que cobran? sí sobre los honorarios de dónde salen las minutas de dónde alguna tarifa habrá o del colegio de abogados o de en algún sitio vendrá todo puesto a puesto y tal ese artículo a día de hoy se lleva el 5% de todas las visitas de su página web solo ese artículo es la única página el único artículo que está entre las 20 páginas más vistas de su web y tiene bastantes accesos es que es de sentido común una cosa es que tú vayas a un segmento de mercado de gente que requiere un testamento en unas determinadas condiciones pero la gente que trata con un abogado la segunda pregunta es ¿qué me vas a cobrar? la primera es si voy a ganar el pleito y la segunda ¿qué me vas a cobrar? chico pues díselo seguro que hay cientos de miles de personas que buscan ¿qué vale un abogado? bueno pues efectivamente y como el artículo lo hagas en inglés segmentas más todavía precisamente porque te estás dirigiendo si eres especialista en derecho internacional a un segmento de extranjeros y por último y para terminar otro sistema que me gusta mucho el wifi marketing y marketing de proximidad que es precisamente aprovechar esa necesidad imperiosa que tenemos de estar permanentemente conectados a internet para facilitar acceso wifi a a nuestros clientes pues en salas de espera en cualquier parte donde el cliente permanezca detenido durante cierto tiempo y promocionar y patrocinar esa red wifi es una forma bastante eficaz aquí la gente pone cara de Ava desconfiada de de estos sistemas en Sudamérica los sudamericanos no tienen tantos prejuicios como nosotros sobre todo a nivel tecnológico le gusta probarlo todo son muy juguetones con la tecnología y está funcionando este tipo de publicidad muy bien aquí en España también en algunos sitios en estaciones concentradores intercambiadores de transporte paradas de autobús ni quiero deciros hoteles restaurantes terrazas etcétera quedaros con esto que lo resume prácticamente todo lo que he intentado transmitiros el mensaje adecuado por el canal preferido en el instante preciso esto no es una receta pero os digo que es la clave y con esto pues quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer un buen día o no es una receta ya que es la receta de autobús el rey Gracias por ver el video.